Hola, hola, ¿qué tal? Por ti todo mi negra Mi negra, mamonuda Próximamente estamos grabando a todos los clientes ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cuántas por el sendero? ¿Solidiendo suelo a fuego? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Y a mí me toque sufrir? ¿Y a mí me toque sufrir? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Solidiendo sufrir? ¿Solidiendo sufrir? ¿Cuánto tú no estés en ti? ¿Solidiendo sufrir? ¿Cuánto tú no estés en ti? ¿Me toque sufrir?